Palabra para hoy de Dios para ti y los tuyos, Salmo 97, 8. Cuando lo sepan en Jerusalén y en las ciudades de Judá, todos se llenarán de alegría porque tú eres un Dios justo. Oremos. La palabra de Dios para ti es que te alegrarás de lo que Dios va a hacer en tu vida, en tu familia, en tu trabajo, en tus finanzas y te sentirás dichoso de haber creído en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Todo el mundo verá lo que Él está haciendo en tu vida. Todo el mundo verá como tu justicia está siendo manifestada. Recuerda suscribirte a mi canal y darle a la campanita para que no te pierdas nada. Más contenido y lista de reproducciones en la descripción del video. Y quédate ahí porque hay más.